¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis que estés genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube channel. Para el vídeo de hoy tenemos un... ¡Drama week! ¡Drama, drama week! ¡Drama week! ¡Drama, drama week! ¡Ey! Así que sin más chiquis, let's get started. La semana pasada no hubo drama y no hubo drama porque la semana estuvo muy calmada. Por lo que habrá algunos que otros dramas que pertenecían a la semana anterior. Pero que nos vamos a arrastrar y endiñar a este drama porque me parecen bastante interesantes para y por comentar. Así que amiguis, let's start. Vamos a empezar con Marta Pombo, que bueno, ya se anunció que está embarazada, pero no el sexo. Aunque en una de las historias que ya colgó en Instagram se le escapó sin querer el sexo del bebé. Digo sin querer porque es que al momento, amiguis, la historia desapareció. ¿De qué historias hablo? De esta. Es que no se está aquí ya. Y en estas historias claramente se oye como dice, no se está quieta. Por lo que se dio a entender que era una niña y no un niño. Sí, es que días después hicieron un gender reveal donde, bueno, desvelan el sexo de este bebé. Y es una niña y se va a llamar Matilda. Por lo que claramente se le escapó, y again, que esa historia al momento fue borrada. Yo de la Marti Pombo, a la hora de soltar cosas importantes, yo me alejaría un poquito de Instagram. Porque es que siempre le pasan cosas, que si se equivoca y en vez de publicar cosas en Mejos Amigos, lo publica en público. Que si le escapa el sexo del bebé. En definitiva, ya sabéis vosotros la cantidad de errores que la pobre ha tenido vía redes sociales, concretamente Instagram. Por lo que yo de ella, antes de publicar nada, lo revisaría yo el que esté admirado y el que no. Más que nada porque luego si no, no sorpresa. De hecho, muchos de vosotros comentasteis que notasteis que este gender reveal fue como muy rápido, muy fit, fat, food. Antes de que la gente se dé cuenta de, podría ser, quizá, pero lo que está claro es eso. Que yo creo que tendría que pedir revisión a su entorno antes de publicar nada. Para evitarse este tipo de situaciones. Seguimos con Anuel, parece que el chiqui no tolera el éxito de la Karol G. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que la chiqui fue a Coachela y a Raso. Y entre todas las canciones que cantó, cantó la de Mami, canción dirigida o dirigida. A Anuel. Y entonces el Anuel empezó a poner stories. Diciendo cosas como, yo me río. Y eso que dicen que supuestamente soy yo, di que el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene. A ver, soltar, soltar a Anuel, yo siento que no la has soltado. Mientras vosotros hacéis directos y lives, que si su música por aquí, sus canciones por allá, indirectas por aquí, indirectas por allá. Ella ha plasmado su experiencia, que también está en su derecho, en su música. Y su canción ha arrasado. Y en Coachela lo reventó. ¿Qué pasa? Como artista que es, está haciendo arte. Tu forma es de parte de su vida en un momento dado. Y tiene derecho, creo yo, esta mujer, a expresar lo que tenga que expresar. Y si es exitosa, es exitosa y hasta no pasa nada. Vosotros también lo intentasteis con vuestra canción, que si chuki, chuki, chuki. Y la canción ahí se quedó, pero que no pasa nada. Quizá ahora no. Y dentro de un tiempo sacáis una canción y ¡boom! Lo metáis también y quizá ellos invitan también a Coachela. ¿Quién sabe? Pero bueno, que el señor sigue diciendo y ya. Esa es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. Yo leyendo esto pensé, ok, aquí se quedará el tema. No, sigue. Si la gente supiera, Anuel habla. Y si no quieres conseguir una entrevista sentado y hablando, ¡music! Que también eres artista, no nos olvidemos. Y finaliza con el, ahí tienen noticia para toda la semana. Gracias por la noticia, Anuel, pero yo creo que has intentado como opacar un poquito el éxito de la Karol, pero que no tuvo frutos. La Karol G está pasando por un buen momento. Yo creo que de situaciones malas se puede sacar algo positivo y ella, indeed, es lo que ha hecho. Es decir, una ruptura. No cuento lo que ha pasado, pero explico lo que veo y lo que la Karol G cuenta en su música. Es lo que creo que todos vemos un poco en las redes sociales. No sé. Pero yo creo que es el típico ex que no soporta ver a su ex triunfar. Y que le duele. Le duele, le afecta y en estas historias claramente para mí por lo menos se refleja. Luego la Anuel, nadie sabe por qué, se le escapó casualmente, por equivocación, por error, como lo que sea, un like a esta foto de Karol G. Y el padre de Karol G también comentó diciendo, Karol en cada show tiene un guión que seguir. Todo se enseña con el mínimo detalle, al que le sirva el sombrero que se lo ponga. Dijo todo sin decir nada. Tú eres artista y tú también sabes lo que hay, así que voy y deja el show que no hay tarima. Seguimos con la Laura Scanners. Ella publicó esta historia y de repente pues la gente le empieza a preguntar, como podéis ver, si está embarazada, pregnant o prego. Y la chiqui puso esta historia diciendo, no, no estoy embarazada. Sé que lo lo hacéis con mala intención y no me lo tomo mal porque cada X tiempo me preguntáis si estoy o no embarazada de nuevo. Ya se ha convertido en algo a lo que me he acostumbrado a contestar. No soy embarazada. Eso, señores y señores, es una barriga normal en un día normal con más o menos hinchazón. No tengo el mismo abdomen un día y otro. A veces estoy más hinchada, a veces menos. Es una barriga relajada y es un vídeo natural. Por cosas así entiendo que muchas compañeras y yo misma nos pensemos antes que subir y que no. Si a la mínima que se me va a ver una postura más relajada y ya me han embarazado, no sufráis que si volviera a estar embarazada en algún momento, lo sabríais por mí. Por lo que como habéis podido ver, desmiente rotundamente, amiguis, que esté embarazada. Que la Laura Matamoros y el Bergen roto. Yo no sé si es definitivo o no, pero amiguis, aquí se vio. Me pasasteis este post de la cuore donde dicen, ruptura. No sé yo si esto va a ser temporal como la otra vez. O si definitivamente es que no están hechos del uno para el otro. Y que cada uno tiene que ir por su lado. Veremos con el tiempo. Seguimos con Dulceida. Me mandasteis este post que dice, Dulceida el nuevo fichaje de Mediaset. Sabéis que yo hace un tiempecín dije que yo creo que Dulceida acabará en la tele. Yo considero que su madre es la Kris Jenner de España. Es una genia en cuanto al business. Y también dije en numerosas ocasiones que yo pienso que cuando todos estos personajes que hoy en día interesan pierdan interés, Dulceida es de las que seguirá como manteniéndose a flote. Es decir, que va a seguir interesando. Pues ahora está este rumor, ya que ya no ha confirmado nada, de que Mediaset se encuentra trabajando en un nuevo programa que lleva el título de Dulceida al desnudo. Y que se trataría de un docu-reality en el que seguiríamos a la joven con más de 3 millones de seguidores en Instagram en sus quehaceres diarios. Además, a través del programa descubriríamos la verdadera personalidad de la influencer a quien todo el mundo conoce a través de las redes sociales. Por lo que si esto va a ser un reality rollo Kardashian, yo creo que es un buen movement. Creo que puede ser muy interesante saber lo que hay detrás de la marca Dulceida. Y ya que estamos, a ver si cae el tema sobre la ruptura con Alba. ¿Quién sabe? Si es un docu-reality hay que abrirse, hermana. Suéltalo, ábrete, cuéntanos, ¿o no? También me habéis estado enviando muchísimo, algo que me sorprende porque es un post de hace mucho tiempo. Concretamente, de las 101 semanas del Instagram, es un comentario, donde la Carlo Maranón comenta morenazo. Y la Nuria Blanco le comenta, le faltan unos rayos de sol. Y la Carlo responde, bueno, ya se los daré yo. Y este mensaje, en concreto, que me manda esta persona, en concreto, me dice... Puede que aquí haya una prueba del distanciamiento del grupo, que al final rayos le dio Nuni y no Carlota. Pues no sabría qué decirte, pero sinceramente, 2020, 21-22, entrando al 3... Cuando el distanciamiento en el grupo se vio en el viaje que hicieron en México, no sé. Pero ahora, ¿quién sabe? El buen chisme. Seguimos con Ana Padilla y el Iván. ¿No os acordáis que en Instagram hoy dijimos, oye, se dice, se comenta que podría ser que estos dos colegas. Y a raíz de un post que ellos publicaron en Instagram, concretamente, si no recuerdo mal, ella, que hizo como un carrusel de estos, ¿no? ¿Qué dijisteis? No, que siguen. Que no han roto. Y yo dije, ok, yo voy a rectificar. Porque a mí rectificar a mí no me cuesta para nada. Pero tiempo al tiempo, han roto. Han roto y nos lo hicieron saber vía este post en Instagram, donde dicen... Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en esos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras. Y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida. Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca. Y nos querremos siempre. Pero ahora nuestros caminos se separan y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan. ¡Eso es! Quiero darles las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación. Sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor. ¡Os queremos! Nos hemos querido, gracias por todo. Hemos terminado y cada uno por su lado, ¿verdad? Por lo que, como podemos ver, mal encaminada no iba. Lo que sí es verdad es que se nota mucho cuando mucha gente se deja, básicamente porque estamos en la generación de postear y comentar y compartir todo. Que a la que ya cuando uno empieza a rebajarle al postear y al compartir, pues la gente huele, sospecha, considera y cree que ya no están juntos. Y en este caso, pues es lo que ha pasado. Que posteaban muchísimo juntos y de repente, pues empezaron como a rebajarle. Y así fue como la gente a mí por lo menos me comunicó que ya no estaban juntos. Y ahora seguimos con el drama del suaveces, el festival organizado por la POMBO. Exactly. ¿Sabéis que se dio bastante? Porque se dijo que la organización estuvo fatal, que si no cabían, que si no se escuchaba, que si pasaban de ellos. En fin, amiguis. Un shock. De hecho, me estuvo muchísima gente comentándome lo que pasó. Pero os voy a dejar este mensaje en concreto, obviamente en anónimo, donde me lo explica muy brevemente. Y de hecho me inserta en el mensaje un vídeo rollo sis. Y me dice, hola, te vengo a pasar el suaveces, no cabíamos todos ni muchísimo menos. Fatal organización, una puti mierda. Y como podéis ver, me manda un vídeo y el vídeo corresponde a este vídeo. Al decir que la POMBO pidió disculpas, dijo que sabía que había cosas que había que mejorar, que de hecho se estresó muchísimo y lloró. Y que para la próxima pues doyé más y mejor. Y bueno, no me voy a centrar en lo bueno, porque en lo bueno lo vais a ver ahora en mis stories. Pero sí que quería decir por aquí que sé y soy consciente de que hubo un grupo de gente que estuvo agobiada. Yo estaba constantemente al móvil para saber cómo lo estabais pasando y mirándoos. Y bueno, gracias a Dios pudimos reestructurar a esa gente que se estaba agobiando, moverlos a palcos, a gradas. Y sé que al final salió todo bien, pero no salió tan bien como yo querría. Quiero deciros que soy consciente de mis errores, que cuando hay cosas mal, soy la primera que las sufro. Os aseguro que en el próximo Suavefest no va a haber personas agobiadas porque no ven. Y un poco, ¿cuál fue el error de Suavefest? Fue que creíamos que la pista iba a ser el mejor sitio y resulta que al final la grada era increíble. Entonces no habilitamos más gradas cuando tendríamos que haber habilitado desde el principio esas gradas. Que al final se habilitaron y al final esa gente estuvo en palcos VIP que se lo merecían. Pero bueno, que la clave Suavefest es pasarlo bien al 100%, que todo el mundo lo pase bien, no solo un 90%. Para mí eso es un fracaso que un 90% se lo pase bien y un 10% esté agobiado. Así que bueno, no quería dejar de deciros esto antes de subir los próximos stories, porque los próximos stories son todo felicidad. Y también esto ha sido una realidad. Mis amigos me tuvieron que decir, oye María, venga, porque la gente te está esperando también. Y nada, que eso, que espero haberlo explicado más o menos. Pero hubo un TikTok que me mandasteis y me parece interesante de compartir. Estafa de María Pombo, en el Suavefest. Y soy consciente de que hubo un grupo de gente que estuvo agobiada. Yo estaba constantemente al móvil para saber cómo estáis pasando y mirándoos. Los VIP se ni se inmutaban jaja. ¡No cabemos! 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 Y bueno, gracias a Dios. Nosotros pudimos reestructurar a esa gente que se estaba agobiando, moverlos a palcos, a gradas. Y sé que al final salió todo bien. ¡Estafa! 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 ¡No nos recolocaban, pero sí borraban las críticas negativas de esas redes sociales! El error de Suavefest fue que creíamos que la pista iba a ser el mejor sitio. Esas gradas que al final se habilitaron y al final esa gente estuvo en palcos VIP que se lo merecían. Nuestro palco VIP. Tener que irnos a casa. Estuve muy, muy agobiada. Lloré. Muy bien. Que de hecho, en una de las zonas parecía que estaban escuchando música desde un baile de estos, un altavoz o en un garaje, como mismo cuenta la chica. Pero os digo que a mí por lo menos me ha gustado mucho como la María Pombo se ha sentado por la mañana antes de hacer nada y decir Ok, han habido ciertos errores, os pido disculpas y para la próxima, oye, no va a volver a pasar. Ese mea culpa que ha entonado a mí por lo menos me ha parecido muy bien. Porque luego están las personas que les cuentas lo que no te gusta como persona que ha consumido H o B y te insultan o te bloquean o te dicen de todo. Por lo tanto, esto de la Pombo personalmente me ha parecido que ha estado muy bien. Seguimos con Laura, que dicen que se ve que iba a ser una de las participantes de Supervivientes y que rechazó ir a Supervivientes por miedo a que Gesele engañe con otra persona. Y digo yo, amiga, si lo tiene que hacer, lo va a hacer. Y aparte, haciendo aquí un rico de hace tiempo, os acordáis que la hermana del Gesele dijo que su hermano estaba como embrujado por la Aura, porque la amiga de la Aura, no sé si se llama Blanca o qué, hace santerías y cosas de estas, y que su hermano era otro. Por lo que digo yo, si esto es así, ¿por qué se iba a preocupar la amiga? Vete a la isla, sis, ¿no? Aunque Aura, por lo contrario, dijo que le compensaba más estar con su familia. Y digo yo, ya vimos cuando fuiste al Secret Story, que es la corrupción dentro y otra afuera, que tuvo que llamar y todo, y si no recuerdo mal, una vez fuera rompieron. Y luego volvieron, y desde entonces han seguido juntos, que están hasta engaged, que se van a casar. Si vas a trabajar o no trabajar, por el día de lo que pueda hacer tu pareja, yo no sé hasta qué punto compense. Porque por lo menos a mí, sano no me parece la relación, me parece bastante tóxica. Pero la que tuvo que decir mucho y dijo fue la Ilenia. ¿Sabes por qué? Se puso ahí a hacer sus directos y dijo, boom, esto. Y pídele a tu novio dinero para bolsos que así compensen los cuernacos que llevas, ¿vale? Luego no le atropelles. Porque si te compra todo lo que te compra, es porque eres una puta mantenida y él puede hacer lo que le salga del coño. ¿Eso no te lo contaron? ¿Eh? En los clubs de vamos a cazar a un futbolista, eso no se contaba, hermana. ¿Eh? Que nos conocemos muy bien. Que el ex al que denunciaste lo conozco desde que era pequeño. ¿Vale? Y no te presentaste al juicio. ¿Vale? Aura, habla de eso. A mí no me nombres en tu puta vida desagradecida de mierda. ¿Vale? Atropella a los hombres con los que estás. Denúnciales por malos tratos. A mí no me nombres en tu puta vida. A cuidar del niño y a zorrear. A mí la Ilenia me mata, pero no digo una cosa. O sea, veo muy sin vivir esto. Es decir, tú estás con una persona en una relación que os vais a casar y todo. Vuelvo a repetir, engaged. Pero sin embargo, te da miedo a aceptar qué tipos de trabajos por miedo a distanciarte de él y que él te engañe. No sé, eres joven, eres guapa. Estoy segura de que tienes un montón de virtudes. Puedes estar con una persona con la que este miedo no lo tuvieses. Pero claro, yo no sé qué es lo que le ata tanto a Gesea, amiguis. Yo no lo sé. Seguimos con Adriana Avenia y la que lió con su comentario. Ella cogió Insta Stories y publicó esto diciendo Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar. Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos de la mujer. Una mujer puede ser preciosa y verse bonita, tenga una S o una XL. Pero sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso. Esta imagen pertenece a la firma. Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria. Al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres. Da lugar a equivocos. Y una persona en concreto le pregunta ¿Por qué dices que esa chica es obesa? Y dice ¿en serio? Se convirtió en trending topic, la gente opinó lo que opinó Y dijeron que claramente le estaba diagnosticando así de gratis a una persona de una enfermedad Que esta persona no le había dicho Oye, tengo esto Y luego publicó un vídeo en Instagram diciendo lo siguiente Anoche hice algo tan sencillo como generar un debate Solo eso, un debate en torno a si una marca hacía bien en publicitar sus bikinis con una persona con aparente obesidad No he dicho con sobrepeso Y conste que aplaudo que la horquilla de talla se había ensanchado Que ya era hora de que sucediera y que es maravilloso A ver, hemos criticado hasta la saciedad de esos cuerpos famélicos que aparecían en las revistas y pasarelas Con razón A los que por cierto nadie les pedía analíticas de sangre O el historial médico para juzgarlas O un medidor de grasa corporal Pero si ojos Y ahora resulta que no se puede cuestionar si el modelo contrario es insano Las dos imágenes siento que ofrecen mensajes a la sociedad en los que había un debate interesante Y ojo que yo soy la primera que lleva cuestas El lema body positive Quiérete, ama tu cuerpo, disfruta de tu cuerpo Y creo a ciegas en la diversidad de las mujeres Y también considero que ha hecho mucho daño la moda en la imagen que ha proyectado sobre nosotras De cómo debemos ser las mujeres Esa nueva tendencia de mostrar mujeres reales cuando todas lo somos en realidad Anoréxicas, flacas, gordas, normotipos, calvas, con pelo, con piernas, sin piernas, manchas, sin ellas Todas con derecho a vestir como nos dé la gana y a gustarse Pero que sea una mujer obesa, una mujer real No quiere decir que el mensaje que lanzamos a una sociedad en la que una enfermedad como la obesidad adulta e infantil Está a la orden del día y a la que puedes llegar por muchos motivos Mala alimentación, depresión, problemas de salud Sea el más adecuado Asumo, no lo traslade de la manera correcta O no di con la tecla la hora de abrir ese melón También las horas que eran de la noche Pero que eso justifique los miles de mensajes que he tenido que leer a lo largo del día Insultándome Y las decenas de mensajes deseándome la muerte a mí y a mi familia Da mucho que pensar de esta sociedad tan putrefacta Muchas gracias a todos Perdón a los ofendidos Gracias a todos los que siempre me apoyáis Y un beso Sinceramente creo que mala intención en su comentario no había Pero creo que donde ya falló fue en decir que una persona es obesa Creo que es muy importante para todos en general Ya sea en la tele, en revistas, o sea lo que sea Donde sea que sea, ver a alguien que te represente Y yo creo que esta campaña lo hace Porque sí que es cierto que hay mucho complejo Y que lo que siempre se ha visto bien es una chica delgada Por lo que en los catálogos de revista haya inclusión de este tipo Yo lo veo estupendamente fenomenal Porque de esta forma una persona que se siente identificada con esta chica Ve este bikini y dice Ok, me gusta como le queda, pum, lo compro Yo por ejemplo como mujer negra que soy Si me voy a comprar un pintalabios me interesa Vérselo puesto a una mujer negra para ver como le queda A mí que se lo pongo a una chica blanca, rubia, de ojos azules Pues poco hace conmigo ¿Por qué? Porque soy todo lo contrario Entonces yo creo que ella se ha desviado un poquito del camino Y creo que se ha olvidado la importancia que tiene Para las personas que leen revistas Miran la tele o consumen equis marcas Verse representados Ver que alguien lleva una cosa Y que quizá ellos pues no se villan con ello De repente lo ven y dicen Ok, pues sí, voy a ir a ver qué tal me queda Y entre una cosa y la otra al final pues acaba comprándoselo O por lo menos esto es lo que yo interpreto Creo que es súper importante y necesario sentirse representado Y no hundirse en el complejo de No, no me voy a poner esto porque soy así Esto a ti te queda bien porque tú eres así Bullshit Inclusión, diversidad Es lo que necesitamos Y creo que ahora mismo estamos en un momento En el que se está viendo Por lo que creo que es necesario el apoyo Pero besides that Creo que todo el tema de la muerte estaba de más O sea, yo creo que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo Pero es importante siempre como que Respetar la opinión del otro En plan, no estoy de acuerdo Pero respeto tu vaina y tu pensamiento Fin La Oriana y la Ilenia, amiguis ¿Os acordáis de todo el Ramón Bori que hubo con el famoso directo de la Ilenia Donde dijo que le iba a partir la cara a la Oriana? La Oriana dijo que le iba a denunciar y que se fue a la policía con su madre Y Ilenia no se presentó porque luego hizo un directo Que os voy a dejar el vídeo aquí en Maraday, os saño Oriana misma, vía sus historias, publicó la sentencia Donde se veía que si no recuerdo mal Tenía que pagarle Ilenia a Oriana durante 90 días 60 o 70 euros Pero que cuando todo esto se hizo público por parte de Oriana Publicó Toda España tiene la sentencia antes que yo La ha publicado para tener más contenido Igual que el acoso, la difamación y el falso miedo Gracias por ser tan lerda Pero lo gracioso fue lo que dijo Oriana después del juicio No, no, yo no quiero llegar a ningún acuerdo con ella Yo quiero que se haga justicia Es así de sencillo Punto O sea que la relación es muy mala, ¿no? Con Ilenia No, vamos, si una persona te amenaza de darte una paliza Y que le da igual lo que tenga que pagar Pero que te va a reventar la cara Palabras textuales, ¿eh? Yo no hablo de esta manera Pues tú me dirás ¿Y por qué? ¿Por qué dijo eso? Pues no lo sabe, no lo sabe ni ella No lo sé yo, no lo sabe ella No lo sabe nadie No me lo explico, la verdad Se decía que Ilenia no estaba muy bien, ¿no? No tengo ni idea Yo no tengo ni idea, la verdad Ni idea Y como te digo, ya en su momento me agredió Puse la denuncia La perdoné Pero una segunda vez no paso por lo mismo ¿No eres una persona agresiva? No sé con el resto Conmigo lo has sido ¿Y eso por qué? No lo sé, pregúntaselo a ella Porque no lo entiendo ni yo Ni el resto de los mortales Es que no le he hecho nada Tú te puedes llevar bien o mal con una persona Lo que no se puede jamás Es llegar a la violencia física Nada justifica la violencia física Absolutamente nada ¿Qué hiciste tú con Gala? ¿Qué hiciste con la Dominique? Y en Amor a Prueba El primer reality fue con Toni Que también tuvo problema con una mujer Que también se dieron ¿Por qué huiste de Chile? ¿Por qué es lo que se dice? ¿Que huiste de Chile? Por las denuncias Mensaje correcto Persona incorrecta Sorry Que con esto ni de coña estoy defendiendo yo a la Ilenia Que lo que hizo la Ilenia estuvo fatal Pero que la Oriana también ha caneado a la gente Lo hemos visto en programas No es que lo comento yo Es que tú lo metes en Youtube Y lo puedes ver Que si faltas de respeto Que si humillaciones Que si comentarios e insultos racistas a la Dominique Que si dando y no dando Que la Ilenia y tú estáis de ahí a la par Y ahora os dejo el directo que ha puesto la Ilenia Que es por la que estaba toda la prensa A la puerta del juzgado Por mí No por Orin Por mí Hablando de mí Haciéndome canciones Y acaban en el psiquiátrico Claro Juguetes rotos Los que me siguen usando Usando mi imagen Eso serán los juguetes rotos No yo Juguetes rotos No causa interés ya Yo lo causo Una cosa es que sea censurada En cierto lado Pero luego Los hechos Hablan por sí solos Toda la prensa En la puerta del juzgado Esperando a Orin Efectivamente No Esperando a mamá Entrevista por favor Vente el viernes Un de luce Un tiki tiki Te queremos ver La verdad es que te echamos un de menos Bueno ya no le di cancha A la película de falsedad Pero vamos Vente y te volvemos a hundir Y te volvemos a buscar otra de banda Por la mierda Dinero que te vamos a ofrecer Porque estamos en la ruina Claro que sí Claro que sí Cariño mío Claro que sí La razón para ti corazón Los psicópatas Yo es que quiero seguir Con lo de los psicópatas Porque es muy fuerte Que yo tenga un imán Para ellos tío Dejadme en paz Que sepáis que conmigo No podréis Y os desen Claro es que Si los desenmascaras Te matan Son fuertes Claro Este le decía Eres un psicópata de mierda Y el Lota se quedaba loco y tal Como diciendo Le dice En serio No Yo creo que no pasa nada Solo déjame en paz De verdad Y vivamos en ir Pensada Pero sí Los hay Todo el rato En todos lados Es como la Amber Heard Es una psicópata cariña Si es que tú luego le ves En las fotos Y tal Y se le ve la cara De disfrutona del dolor Hay gente así Es que no sienten Nada Es fuerte Cero cariña Es que no sienten nada Yo a mi vida he llegado a un punto En el que Oye os dejo aquí El drama Y me voy al siguiente Seguimos con la Scanes y la Gonu Al parecer hay un acercamiento O probablemente Ya han vuelto a llevarse bien ¿Por qué? Pues porque ya vimos Que cuando la Scanes Ganó los premios ídolo La Gonu la publicó Rollo felicitándola Y lo último ha sido Que bueno Que Laura Scanes Ha hecho una colaboración Con una marca Y la Gonu Pues ha mostrado su apoyo Entiendo yo Que le han mandado Estos productos Ella los ha probado Etiquetó Tanto a la Scanes Como a la marca Y la Scanes Lo reposteó Y oye a mi me parece muy bien Lo malo rollo Pa' que Tenemos ya todos una edad Que lo importante es Estar en paz Estar bien Si me llevo contigo Me llevo Si no 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 mal rollo Simplemente que nuestros carácteres No se complementan No se ayudan No se aportan Entonces tú para la izquierda Y yo para la derecha Pero Porque pase esto No quiere decir Que nos tengamos que odiar Que nos tengamos que bifear Que no nos podamos ver Todo eso A mi por lo menos Me parece innecesario Por lo cual No se si será un acercamiento O rollo Vamos a ser bestis Como eran antes De irse a tomar algo A comer sus sushises Y toda la movida Pero podría ser Cordialidad O el inicio de Y ya que hemos hablado De las canes Hablamos del risto Que el día de San Jordi Publicó este post En su cuenta de Instagram Que como podéis ver Vemos un libro abierto Y unas etiquetas Con un mensaje que dice Ella es muy madura Para su edad O tú muy pedófilo Para la tuya Y risto puso A estas alturas Después de tantos años Disfrutando de este día Sufrir un sabotaje Por parte de un idiota No va a arruinarnos San Jordi Siete años después Que tengamos que seguir Aguantando a estos imbéciles Es para hacérselo mirar Es el día de los lectores Y con ellos Pienso celebrar el día Y tú A quien se haya tomado Esta molestia Entiendo que la rabia La mediocridad Y la envidia Te han llevado A hacer el ridículo De esta forma Me das lástima Sobre todo Por lo cobarde Que has demostrado ser Os espero en la caseta Feliz San Jordi Totalmente Si eres tan valiente De meter las etiquetas Por el libro Ve allí Porque el señor Estaba ahí senta Y las canes Via Stories puso Bueno pues nos levantamos Con esto Comparte el post Y sigue Algún gilip Porque no tiene otro nombre Se ha dedicado A recortar papelitos Y colocarlos En cada uno De los libros de risto Después de siete años Seguimos aguantando Cosas así Una cosa tengo clara Ni esta persona Ni nadie Va a arruinar El día de hoy Feliz San Jordi Y que la vida le sonría Porque parece ser Que lo necesita Totalmente Esto no se hace Y que me cuenta De la arrocica Macho amiguis Que compartió este post Via Stories Diciendo Y este fue mi desayuno De hoy Ella diciendo Que el desayuno Es de ella Y queda de ese día Sigue Aunque voy a estar Bastantes días fuera Estoy intentando cuidar Mi alimentación Igual que hago Cuando estoy en casa Gracias Por hacerme Más fácil todo Y caso Al que este desayuno Le pertenece a ella Ya me dio Pinterest amiga Porque al parecer Está por todo Pinterest Pero belleza falsa Contó que no es la primera vez Que lo hace Ya que hace un tiempecín Publicó este post En el muro Ahí amiguis Sin miedo Todo y que en ningún momento Dice que la foto Le pertenezca a ella También se encuentra En una página web Y digo yo Ok Ahora nos encontramos En una situación En la que podría ser Que a la Rossi Le hayan robado la foto Y de repente Corrieron y cogieron Y la publicaron En una página web Podría ser Pero lo que sí está claro Es que en el primer caso El desayuno De la historia Entiñando la publicidad Me da a mí Que esta foto No es suya Esta foto A ella no la corresponde Esta foto Pertenece a Pinterest O por lo menos Eso creo yo Vaya Y si esto es así Digo yo Amiga ¿Qué necesidad hay De crear todo esto? Si has desayunado Un bocadillo de atún Pues son el bocadillo Y el atún O sea ¿Hasta qué punto Va a llegar Todo este postureo? Es que a mí Cada día Me sorprende muchísimo más Yo no sé Si esto está hecho A propósito Para el tema Del engagement Si Pinterest Le ha cogido A esta chica La foto Modo Te robo la foto O si definitivamente Nos han endiñado aquí Una publicidad Con una foto Que no le corresponde By the face Que si es esto último Muy mal Porque hacer promociones No está mal Amiga Al final Tú tienes un tráfico Pues juega con él Yo te doy promoción Y tú me das el cash Pero ahora O ha recreado Súper bien Este desayuno O se han reído un poquito De nosotros Amiguís No sé Yo ya no sé Qué pensar Vosotros ¿Qué opináis De toda esta vaina? Sí, sí Seguimos con el Raúl Raúl Alejandra Amiga Que se ha tatuado Debajo de la cruz La Rosalía Sí, mira La caligrafía Me encantó A mí ¿Qué queréis que os diga? Se dice y se comenta Que esto es como una muestra De su amor En plan Me selló tu amor En mi piel Porque para mí Eres muy importante Tiene una persona Súper tatuada Bueno Un tatuaje más Que luego Como el taiga Se puso Kylie Y se lo borró Si van las cosas mal Esperemos que no Pues se lo podrá tapar De la misma manera Que si no recuerdo mal La Rosy también Sigue un tatuaje En la planta del pie Con una doble R Rosalía Raúl Raúl Rolls Royce We don't know Pero este tatuaje Puede ser interpretado De diferentes formas ¿Verdad? Tú por mí Yo por ti Sí, ya lo dijo En su canción Con el Osuna El Nicky Jam Amiga Sorpresa Sorpresa Ha roto con su novia La del Lambo O Ferrari Aaron O'No Que borró todas las fotos Con la anterior novia suya La actual ex Y que ya está con otra persona Living his best life De hecho le preguntaron Y dijo eso Que estaba soltero Y digo yo Oh my god Si no compromiso Por una persona Tadá Nicky Jam Pero es muy gracioso Porque luego la gente A la que más le cuesta Comprometerse Con el tema de las relaciones Y el amor y tal Son los que luego En sus canciones Cantan sobre amor Y es como de que amor Me hablas bro Anyways Ya Let's move Y bueno amigui Según cuentan Rumores rumores De que la Sophie Sue School Se va al Big Brother VIP de México Con Televisa A mí la Sophie me encanta En definitiva chicos That's it for today Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así No olvidéis dejarme Un like Suscribiros Dejad abajo Vuestro comentario Y nos vemos muy pronto Bye